¿Me echapáis de menos? Desde pequeñito siempre he tenido problemas de la vista, de hecho veía tampoco que me daba golpes con las paredes, y por eso siempre he llevado gafas hasta el día de hoy. Este 2023 me he propuesto cumplir mis sueños de pequeño, y uno era este, hoy me opero de los ojos. La noche antes de la oración, y hoy es un momento muy especial. Hoy va a ser la última vez en mi vida que utilice lentillas, y bueno, llevo todo el día con lentillas, así que me las voy a quitar y me despediré de ellas para siempre. Ojo derecho, aquí la ponemos, ojo izquierdo. Buenas noches chicos, cambio y corto. Buenos días familia, llegó el día. Hoy es el último día que me levanto y que veo borroso como todos los días de mi vida. Buenos días Mike, ¿tú también dices algo o qué? Siempre duerme en mi cabeza, y yo no sé ni cómo duermo tío. Son las 9 y 10, y tenemos la operación a las 11. Vale, parecía que íbamos a llegar bien, pero llegamos tarde como siempre. Ya estamos yendo hacia la estación, buenos días. Yo creo que estoy yo más nerviosa que tú, pero bueno. A ver, yo actualmente veo muy bien, o sea, la visión que tengo ahora mismo es muy buena. O sea, yo os veo, y os veo perfectamente, o sea, veo la cámara, las cosas... Ah, estáis aquí. Entenderme, que no veo bien. Paul, aquí. Joder, no sé si no veo nada tío. Es que ahora mismo estoy sin lentillas, estoy sin gafas. Actualmente, ahora mismo estoy viendo así. Vale, vosotros veis algo, vale. Fue por ahí. ¿A que no veis nada? Pues así veo yo ahora mismo. Y por fin, después de esperar una hora de viaje en el tren, llegamos. Palecito de pies. Acabamos de llegar a Nueva Ministerio, y ahora vamos a la clínica. Llegamos tarde como siempre. Lo he pasado fatal porque como no veo nada, tenemos la cita en tres minutos, y mirad quién está aquí. Mi madre. Está la mamá de la mamá de la mamá. Pasamos a consulta. Estamos en la sala de espera. Mi madre lleva desde ayer aquí. Desde anoche. Tú que has vivido el polceguito, hoy es un gran paso. ¿Qué piensas? El polceguito no, Paul nunca. Paul ni ciego está ciego. Eso es la realidad. ¿Alguno lo sabía que está ciego? Pues casi no veo nada. O sea, actualmente yo veo borrosísimo. Ahora mismo como estoy sin lentillas y sin gafas, no veo nada. A partir de mañana ya siempre vemos lo que le permita la visión. Otra cosa es que después te más conoce el enfoque, pero no te puedes visitar. O sea, hoy durante todo el día, sin nada más. Ciego, oye. No, ciego no. Con los ojos cerrados y echándose los polipios cuando le toque. No, no es que nada, que no puedo jugar al fútbol, chicos. Yo no puedo, no puedo, no puedo, fútbol. Me colocaron anestesia en el ojo para no sentir nada y la verdad que... Me pican los ojos. Parece que me voy a meter en un laboratorio mucho. No sé cómo se grabará ahora, pero desde aquí me despido. Llegó el momento. Aunque me veáis feliz, tenía un poquito de miedo. Me colocaron en la camilla y empezaron el tratamiento. Sí, eso que estáis viendo ahí es mi ojo. Pero fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. Aquí me hicieron los análisis finales para ver que todo estaba perfecto y listo. Madre de Dios, ¿cómo lo he pasado? Sentía que me abrían el ojo y es lo que peor he pasado. Porque tenía que tener el ojo como en plan abierto y a la vez sentía como una presión y... Uf. Lo bueno es que tenía la anestesia esta y no sentía nada de cuando me tocaba ni nada. Es importante cerrar los ojos y a ver qué tal. Madre de Dios, tío, que lo hemos hecho, tío. Que lo hemos hecho. Mamá, ya estamos, está todo bien, ¿vale? Ah, claro, ya sabía que estaba todo bien. Tú, tú, tranquilo. Ya estoy... ¿Concela? No, no, no. Voy despacito, contigo. No, veo muy bien. Mamá. ¿Qué tal? Qué tal. Que si me molesta, que cierrenos un poco el ojo. Que si tal, que las puedo usar. ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? Era una máquina que te abría el ojo y luego te ponía un lente para que no lo puedas cerrar. ¡Ostras! Se pone como un lente, como una tapa, ¿vale? Sí. Para que te cubra todo el ojo. Por más que lo quieras cerrar, no lo sé. Claro, eso te lo iba a preparar. Luego, después de eso, me tocó con un algo para que viera que no lo sentía yo porque, claro, estaba anestesia. ¿Y si se te va el ojo para otro lado? En plan, miras para otro lado. No puede. Hubo un momento en el que me quedé ciego. Con el este. No, no, no. Antes del chispazo. Tócalo un poco, te hace un... Y de repente dejas de ver. O sea, haz el ojo. ¿Pero qué dejas de ver? ¿Qué ves? No ves nada. Pero no tienes... No veo nada. O sea, pero blanco. Ciego. Blanco. Negro. ¿Negro? Tu ojo, estando abierto, no ve nada. Es negro. O sea, es como si estuvieras ciego, de verdad. Sí. Y al segundo, y al segundo vuelve... Tienes título. Estuve ciego por dos segundos. Estuve ciego por dos... Y luego a los dos segundos vuelve la vista y tengo que mirar a la luz verde. Y vuelve a nacer. Leo eso, eh, chicos. No me lo puedo creer. ¡Qué bien! Hemos salido, pero me molesta mucho la luz. Yo lo llevo de la mano como si fuera el pequeñajo. Buenos días, chicos. A ver, ahora mismo no os veo. Hace mucha luz y ha pasado un rato. Vamos a una segunda revisión para... Tengo que hacerme tres. Una hora, otra en un mes y otra en la final para darme lo que... Veo letreros, veo letras. La gente que tenga este problema seguro que estará diciendo... Te entiendo, tío, y sé lo increíble que es que puedas ver eso. Para mí es una sensación increíble. Y ahora tocaba la segunda revisión, que básicamente fue como cuando me iban a graduar la vista. Oficialmente acabamos de salir. Me han puesto otra anestesia porque tenía que mirar a una luz, una luz fijamente, y me costaba muchísimo. Oficialmente estamos operados. Y bueno, no podía faltar la reacción de mis amigos de casa. Bueno, que quiero saber cómo nos preparamos. ¿Cómo estamos completados o estamos completados? Eh... Ay, se me cae el móvil. Sin más, estar en la puerta y ya está. Bueno, la puerta no, en el salón. Vas a abrir y te agraba. Estoy en casa y vamos a ver la reacción de mis compis de casa. A ver, es una reacción a algo de la vista. O sea, el cambio lo noto yo. Vosotros no estáis viendo nada nuevo de mi look. O sea, sigo igual que siempre. Pero a los chicos de la casa les he creado un hype que no es ni medio normal. Mirad el grupo. Le digo, pues después de comer estaréis... Es que necesito que estéis. En principio sí. Yo sé que te has comprado un coche. Es que lo tengo clarísimo. No, aquí he creado tanto hype que igual tengo que presentarme con un Ferrari con unas llaves de una casa. Si creen que me he comprado un cochazo o que me he comprado una casa por la cara. Es que mirad el grupo de casa, tío. Paul, ven ya. Me pone la tensión. Estás hypeando demasiado esta sorpresa, bro. Y estamos Sergio y yo imaginándonos... Smoke, smoke. Sergio piensa que es un perro. Yo pienso que es un cochazo. O sea, como sea una mierda, bro. La reacción va a ser una mierda, ¿eh? Tengo claro que la reacción va a ser una mierda. Pero me da igual. A mí me hace muy feliz. Van a flipar. ¿Puedo girarnos? ¿Los chavales? Venid, venid. No os lo vais a imaginar en la vida. No, es muy claro. ¡Bien! ¿Qué pasa? Joder, me fui dos semanas y no volví. Es que yo creo que... ¿Dónde está el coche? El coche... No sonaba las ferrarias. No sonaba las ferrarias. Ya verás, es una caja. Os voy a decir... León, león, tengo el corazón, león. Vale, a ver. Vamos, te ope. El cambio está... O sea, ahora mismo lo estáis viendo. El outfit. El outfit es bueno. ¿Tienes una riñonera? ¿El pelo se ha hecho la raya? Ahora mismo lo estáis viendo. O sea, motivados por cualquier cosa, ¿vale? Es decir, el outfit, la... ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Este es el cambio. ¡Bru! ¡Qué emoción! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué espectacular! Ahora te lo callas, ahora te lo callas. Es que el cambio no lo podéis ver. Pero bueno, después de más de veintitantos años de vida, chicos, me he operado los ojos. Ya veo bien. ¿Qué? ¿Qué? Y eso es una locura. A ver, ¿cuántos de dos veces? Cuatro. ¿Cómo? Me he operado la vista, tío. Ahora os veo. Pero ya no tengo que llevar gafas. No, ya no tengo nada. Tengo los ojos. ¿No tienes lentillas ni nada? No. Ah, por eso está tanto tiempo, claro. ¡Hostia! Estuve una semana de... Bueno, tres días de recuperación. ¡Hostia, Tito! ¡Tito! ¡Ahora veo! Ya no eres un octogenario. No, ya no tengo cuatro. ¡Qué locura! A ver, sabía que no os ibais... No ibais a ver ninguna reacción, pero me hace ilusión. No, pero que voy. ¡Ja, ja, ja!